¡Hola! Mi nombre es Manuel Lima, bienvenidos a mi canal de YouTube Por aquí voy a estar compartiendo información sobre fotografía, montaña, técnicas fotográficas, composición, equipos Un sinfín de cosas que a medida que pase el tiempo se me irán ocurriendo Así que sin más, cualquier crítica, sugerencia, estoy más despeinado, pero bueno, ya ahí vamos Así que cualquier cosa que quieran compartir, bienvenida sea Y hagamos de este pequeño canal una pequeña comunidad para crecer fotográficamente Sin más, muchísimas gracias y por aquí estamos, para servir ¡Chau chau! ¡Oh hola! El café se está enfriando Un cafecito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!